vamos a hablar ahora acerca del concepto de lo que es una orquesta tropical entonces una agrupación es un tipo de agrupación que está conformada por músicos instrumentistas cantantes coristas bailarines etcétera están bajo la orientación de un director conductor que interpretan obras musicales esas son agrupaciones musicales bueno entonces estas agrupaciones tienen como tres secciones primero sección ritmo percusiva allí pues aparecen las tumbadoras o sea las congas que llegó de cuba desde la rumba cubana la batería que nos llegó de los de los gris de los eeuu del drums el timbal que también nos llegó de cuba los bongoles también nos llegaron de cuba la percusión menor pues aquí ya sabemos que hay maracas guacharacas guaches etcétera tambores hoy en día porque las orquestas van a ver que incluyeron tambores de amarre tambores tradicionales típicos en la sección ritmo armónica generalmente las orquestas lo que usan son un piano piano acústico o eléctrico guitarra generalmente amplificada y bajo acústico o amplificado y en la sección melódica o de vientos hay trompetas trombones saxofones clarinetes flautas bombardinos etcétera etcétera entonces digamos que eso es lo que se conforman las agrupaciones eso es lo que tienen para hacer para tocar la cumbia las cumbias vamos a hablar de las características de la cumbia como género musical como forma en colombia miren que los términos en la cumbia tradicional típica o ancestral pues como les dije casi ya en la academia no se utiliza el término por flor porque eso se revaluó se habla de cultura popular es la cumbia como género musical es ir identificable con una convención es como un acuerdo por ciertas estructuras sonoras y rasgos característicos cuando hablamos en música de ritmo sonotipos son como unas estructuras técnicas no líneas melódicas o sonotipos y determinadas temáticas o sean las letras escuchemos un fragmento de una cumbia es que acabamos de escuchar me lo facilitó el maestro ocho a federico ocho a federico ocho a este es un fragmento de la cumbia soledad pero de la primera esto fue grabado por allá por el 1957 56 58 esto es una joya que eso no se consigue no es fácil pero fíjense que ya vamos teniendo un referente de que es la cumbia típica no no hay una sola forma de interpretar la cumbia como algo homogéneo en cada región donde se cultiva presenta características particulares cada intérprete y cada generación la ejecuta a su estilo entonces no hay una sola forma de tocar la cumbia no es como es un fragmento de la cumbia tradicional bueno que es el ritmo entonces que hemos escuchado que tienen todas las cumbias en el golpe del tambor de la cumbia y el tambor llamador cierto ahorita ya se los voy a mostrar y alguna fricción o un sacudimiento de las maracas ya que lo toquen con tambores con batería con congas son estilos métricamente o sea la música es un arte temporal entonces hay que medir los tiempos entonces las cumbias se interpretan en compases tanto de cuatro cuartos como de dos medios que es esto de cuatro cuantos o sea que marcamos un dos tres cuatro un dos el uno es el fuerte no el ictus un dos tres cuatro en esos cuatro pulsos digamos que la cumbia como caracteriza como característica acentúa el segundo y el cuarto pulso el beat no cuando ya es un poquito más rápida o sea cumbia alegre se marca un dos un como si fuera un dos cuartos pero más más rápido un dos un dos y esos son los compas hay personas que lo escriben en dos cuartos pero no es muy conveniente sino cuatro cuartos o dos medios que se conoce como a la breve o compás partido bueno el tiempo el tiempo de la cumbia es moderado la cumbia la gaita es un poco más alegre pero las cumbias oscilan más o menos entre 80 y 100 pulsaciones por minuto aproximadamente escuchamos una cumbia lo que llaman cumbia central o cumbia lenta bueno digamos las cumbias son de carácter vocal o instrumental sabemos por tradición oral por todos estos maestros que tuvimos hace 20 30 años atrás que ya fallecieron por la oralidad que las cumbias anteriormente eran instrumentales o sea que no tenían letra las tradicionales no bueno ahora la interpretación a la cumbia esta interpretación colirrítmica no cuando hay músicos que ejecutan los instrumentos de percusión no que cada uno va haciendo pues un estima un patrón distinto vamos a escuchar entonces ya vamos teniendo como un referente de en colombia que es la cumbia no hablemos de la organología en la cumbia tradicional allí interviene un tambor que le llaman alegre también se conoce como hembra replicador ocurre un lado fíjense de forma cónica tiene una membrana y se ejecuta generalmente con las manos él es el encargado de llevar la marcha o la base no también pues los revuelos o repiquen los adornos las ornamentaciones escuchemos una marcha una base vamos a escuchar aquí qué pasó vamos a escuchar aquí entonces eso que escucharon es lo que llaman una marcha o una base este tambor llamador es más pequeño o macho forma cónica es el encargado de acentuar los tiempos débiles que yo les dije en el compás de 44 en este caso es el y el cuarto no entonces en un compás de cuatro cuartos los tiempos fuertes son el primero y el tercero y el segundo y el cuarto son débiles sean lo que llaman el at beat entonces escuchémoslo y eso que iba escuchando en la madera ese es el tiempo fuerte pero las acentuaciones en el parche ese es el segundo mire y eso es determinante en la cumbia y ese golpe lo vamos a encontrar en las músicas africanas en el rock en el reggae en muchas músicas afro entonces aquí esto pues es una muestra de que la música en la cumbia si tiene influencia más en la africano porque los indígenas nunca los hemos visto tocar así a contratiempo no los indígenas tocan bases a tiempo en el downbeat no todo o en cambio a los áfricanos afrodescendientes y cuando ustedes van a eeuu la gente dice claro que ellos hacen así a a a a a un punto un cambio nosotros vamos al estadio hacemos el punto un punto un punto un punto un punto estamos más chichombianos más 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 indígenas a acentuar los tiempos fuertes bueno trato de hacer esto muy fácil para para aplicarlo pues para entender hay otro instrumento que es la tambora no que golpea los parches con uno y los aros con baquetas para tocar este instrumento hay que tener presente la dirección de la clave no recordemos que hay clave de 32 y 23 entonces miren esta es la clave 23 un papá y espera 32 hasta entonces generalmente la tambora esta toca dos compases y en el segundo compás acentúa el cuarto tiempo o sea tanta 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 cata un ese cuarto tiempo vamos a escucharlo esto que escuchamos es de un trabajo que yo participé con el ministerio de cultura que ya se lo voy a mostrar 1.2 3 4 1 2 3 entonces hay que contar no tanta 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 entonces para tocar la tambora hay que tener presente el sentido de la clave porque si no se cruza y si yo toco tanta cata punta voy cruzado ahora hay que tener presente la línea melódica porque la música la melodía de es la reina lo que manda hay unos instrumentos que son idiófonos de sacudimiento pues estar relacionado a prácticas mágico religiosas son las maracas o sea los indígenas en ellos no es que toquen la cumbia así como nosotros que acentúan los tiempos débiles sino pues los utilizan para espantar malificios ceremoniales probablemente pues al pasar el tiempo los mestizos tomaron el guache y la esta fricción y lo acentuaron en los tiempos débiles no bueno el guache probablemente venga desde los instrumentos que vieron los cronistas que vimos no ya está de lata de sacudimiento voy a apurarme un poquitico bueno entonces en la cumbia orquestada armónicamente a orquestada no típica se interpreta en el sistema tonal tanto en modo mayor como en menor entonces la mayoría de las cumbias está en modo menor por ejemplo por ejemplo a ver por ejemplo me contaron los acuerdos que hace tiempo a ver a un baile que el estado pira agua eso está en modo menor pues en la mayoría de las cumbias los compositores las hacen modo menor yo me llamo cumbia yo soy la reina por donde voy todas esas composiciones están moviendo ahora también hay cumbias en contextos modales por ejemplo la cumbia cien a esta o sea que tocan en un solo acorde de fusión dominar en el quinto grado por ejemplo si en este caso estoy haciendo un 27 y solidio entonces eso para las cumbias orquestadas que ya vamos a ver otro instrumento típico son las cañas o flauta de millo no no sabemos si este instrumento en la procedencia indígena o africana algunos dicen que probablemente los senubes la descubrieron no saben aquí vemos al famoso maña rieta que era un cañamillero estuvo mucho en los carnavales de barranquilla bueno finalmente pues aquí vemos las gaitas largas o también llama llamadas cuisis son unas parejas de aerófonos no que todo apunta a que tengan sus orígenes en las comunidades indígenas mírenlas acá el que toca la hembra pues lleva la melodía y el macho el machero pues va marcando con 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 digamos con la maracas una maraca bueno todo este contexto pues para para digamos entender un poco a la cumbia en el año 2004 yo participé en la cartilla pitos y tambores del ministerio de cultura conjuntamente con arlington pardo quien vive en barranquilla gustavo angulo bueno con victoriano valencia hicimos una cartilla no para el aprendizaje de decir o sea sistematizar las músicas del caribe colombiano miren acá aquí observan pues para quienes conocen denotación no aquí vemos el llamador en el segundo sistema y aquí vemos en el primer sistema el guache o las maracas aquí vemos la tambora en el tercer sistema como se escribe y abajo vemos como una marcha o una base no lo que vamos a escuchar es del año 1967 no sólo grabó la cafetería almendra tropical de barranquilla y aquí toca batata con la cumbiamba del maestro palma que todavía vive en barranquilla entonces escuchemos un fragmento de cupia tradicional y aquí está y bien aquí vemos variantes de la tambora para quienes sepan leer voy a voy a colocar el audio y aquí mire segundo un punto un punto un punto seguimos Variaciones, ¿no? Bueno, este es un material didáctico que se implementa en muchas escuelas de música y ahí está disponible. Aquí participamos hace muchos años atrás. Bueno, vamos a empezar ahora sí lo que nos convoca hoy, que es la cundia orquestada. Con base en los discos de los coleccionistas podemos hoy saber que el músico que grabó, digamos, pues música tropical en formato ya orquesta no tradicional, fue el maestro Ángel María Camacho Icano. Bueno, él era bolivarense, fue abogado, pianista, vivió en Barranquilla muchos años. Creo que el maestro José Portacio lo entrevistó. Él viajó a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, en 1929, pero solo. Y allá, pues fue acompañado por un músico puertorriqueño que fue el gran Rafael Hernández. Entonces grabaron cumbias, porros, otros géneros. Aquí podemos ver, aquí miren, aquí dice cumbia, si ven aquí. Y aquí dice, este es puro cumbeo. Entonces, Camacho Icano, pues se le atribuye que fue el primer músico, el papá, pues de la música tropical. Las orquestas en Colombia tienen sus orígenes en el Gran Bolívar, sobre todo en Cartagena. Vamos a escuchar dos fragmentos y ustedes van a decir, pero eso no suena a cumbia, porque fue grabado con cubanos y puertorriqueños en 1929 y 30. Escuchen, por favor. Vamos a escuchar aquí. Tengo un milguero en la jaula y un hermoso chupaflor. Tengo un milguero en la jaula y un hermoso chupaflor. ¿Alguien dirá, pero eso suena a cumbia? Bueno, pues imagínense, estamos hablando de casi cuantos años atrás, del 30, ya 90 años atrás. Bueno, y por músicos boricuas y cubanos, pues no iba a sonar como la cumbia de nosotros. Otros músicos bolivarenses, famosísimos, que grabaron cumbia, en 1930 fue el maestro Adolfo Mejía, considerado de los grandes compositores que hemos tenido en Colombia, conjuntamente con el maestro Ladislao Orozco Figueroa, el papá del maestro Lalo Orozco, que todavía vive en Cartagena. Pues ellos grabaron allá una cumbia titulada Cartagena que Bella Eres, para el sello Brunswick en Nueva York. El mismo Adolfo Mejía compuso una obra clásica, ¿no?, de académica, que le llamó La Pequeña Suite, para orquesta, ¿no? Y el tercer movimiento es una cumbia, allí grabó El Sapo también. Entonces, ven acá, pues estas son fotografías de ellos. Estos fueron los primeros músicos colombianos que grabaron cumbia, ¿dónde? En Nueva York, 1930 aproximadamente. Ese audio lo tiene el maestro Enrique Luis Muñoz Vélez, pero él está atravesando una situación familiar difícil y no me lo pudo compartir, pero bueno, tal vez más adelante. Bueno, otro músico, otras orquestas en Bolívar, esa época de la… voy a resumir, ¿no?, porque muchas agrupaciones grabaron cumbia, pero voy a resumirlas. Entonces, hubo un músico que… todos ellos venían de la Lord Dewey Jazz Band de Cartagena, que fue como la pionera de este movimiento de orquestas tropicales. Entonces, hubo un músico trombonista que fue José Pianeta Pitalúa, él conformó la orquesta A número 1. En Cartagena y en Bolívar grabaron muchas, sobre todo, porros, fandangos, mapanés, gaitas, etc. No eran muy cumbiamberos, sin embargo, vamos a escuchar un fragmento, pero ya grabado posteriormente. Adiós. 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 Este que ven aquí de primero es el maestro Lucho Bermúdez. Recuerden que él pasó, él dirigió eso, es muy fugaz porque él conformó la orquesta del Caribe, y luego se vino acá a Bogotá en el 44, 43, no, 44, y en el 47 conformó la orquesta de él, ¿no?, y en el 48 viajó a Medellín, fue su época dorada. Más adelante ya se lo voy a mostrar. Muchas orquestas en Colombia y en el Caribe y en, pues, en Latinoamérica tuvieron influencias de las grandes orquestas de swing norteamericanas, como las de Benny Goodman, Glenn Miller, etc. ¿Sí? Esas orquestas estaban conformadas con instrumentos que ya vimos, ya se los mostré, clarinetes, trombones, trompetas, saxofones, batería, pues, ellas no tenían congas ni bongo, porque eso es más afro-cubano, pero ellas influenciaron a las orquestas, como por ejemplo la de Luis Felipe Sosa en Barranquilla, emisora Atlántico Jazz Band, las fuentes en Cartagena, pues, la de Lucho Bermúdez posteriormente, la de los hermanos Martelo, bueno, otras agrupaciones, ¿no? Entonces, fíjense que el formato de las agrupaciones norteamericanas nos influenciaron en nosotros, o sea, los cubanos también, en los formatos. Hubo en Barranquilla, en 1939, llegó la visita de una agrupación cubana, que fue la Casino de la Playa. Pues, ellos llegaron en formato Jazz Band, no Big Band, no hay que confundir. Big Band es una banda muy grande, full, mientras que hay otras agrupaciones en formato Jazz Band. Ellos hicieron una gira por Barranquilla, Cartagena, por Montpost, creo, y trajeron repertorio en música afro-caribe. Pues, entonces, ellos influenciaron a las orquestas que estaban allí, ¿no? Tanto en los arreglos, como en la orquestación y la interpretación. Por ejemplo, las líneas de bajo, en la cumbia, eso de que, por ejemplo, son es que tocaban. O blancas y... O bajo abierto. Esa es influencia cubana. Eso los cubanos nos influenciaron a nosotros. Cubanos, miren acá, cubanos, miren acá los instrumentos, las tumbadoras o congas, el timbal, lo que llaman paila. Pues, eso lo tomaron las orquestas tropicales y adaptaron, pues, el güiro, las claves, los bongóes, mírenlos acá. Entonces, muchas agrupaciones tocaron cumbia con estos instrumentos, ¿no? Bueno, en Barranquilla funcionó una orquesta famosa que fue la emisora Atlántico Jazz Band, que la dirigió el italiano Guido Perla. Esta foto corresponde a lo que es el Hotel del Prado, ¿no? Ahí atrasito, pues, ellos se reunían ahí. Y aquí ven a Gabriel García Márquez, vestido de blanco. Entonces, ellos tocaban boleros, pues, no eran muy cumbianderos. Sin embargo, voy a compartirles fragmentos de cumbia que ellos tocaban. Y aquí hay clarinete y percusión. Y, bueno, eso es en el patio andaluz. Vamos a hablar de una agrupación famosa, por allá, en la década de los años 40, que fundó don Antonio Fuentes, el de Disco Fuentes, ¿no? Él fundó muchas agrupaciones. Una de ellas fue los Trovadores de Barú. Allí participaron grandes músicos, Clímaco Sarmiento, el papá de Michi Sarmiento, Julio Erazo, quien aún vive a los noventa y tantos años, Renberto Brú, cantante que falleció hace poco, Tito Cortés del Pacífico, y el director era Juancho Esquivel, que era clarenetista, momposino, que Rosy y yo logramos entrevistar en Barranquilla. Ahí había una figura que era el maestro José Barros. Él, pues, compuso muchas cumbias, pero paradójicamente José Barros empezó, fue componiendo tangos, boleros, rancheras, hasta que llegó aquí a Bogotá y don Jack Lockman fue quien le propuso que compusiera cumbias, porros, el gallo tuerto, por ejemplo. Lo hizo fue aquí en Bogotá en el 46, 47. Bueno, escuchemos a José Barros cantando una de sus composiciones, una cumbia, con los Trovadores de Barú. Bueno, pues, José Barros habla del río, etcétera. Miren esta foto, esta foto es de la orquesta de Lucho Armúes, pero en Medellín. Recuerden que él viajó desde el 48 del Bogotazo, se pasó a trabajar a Medellín y, pues, esta es una de las grandes agrupaciones de todos los tiempos. Aquí vemos a la gran Matilde Díaz, que muchos críticos, y yo también comparto, dicen que ha sido tal vez la mejor cantante que hemos tenido en Colombia. Bobby Ruiz falleció hace poco, en Cartagenero lo entrevistamos. Aquí vemos en el bongo a el famoso chicharrón, ¿no? Andrés Ramos, Lucho Bermúdez dirigiendo. Los únicos vivos que quedan, creo que es Juancho Vargas, que vive en Medellín, cumplió hace poco 85 años en el piano, y Luis Díaz en las congas, hermano de Matilde. Bueno, pues, ellos la época dorada la hicieron en Medellín. Grabaron mucha música, pocas cumbias, diría yo, ellos fueron más gaiteros. Ahora, tocar una cumbia, interpretar una cumbia lenta es muy difícil. Vamos a escuchar una cumbia lenta, la voz de Bobby Ruiz. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Barenca, para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna. Entonces, fíjense, composición de José Barros, interpretada por Lucho Armúdes, pero con su orquesta. Lucho Armúdes conformó su orquesta en el 47, aquí en Bogotá, con Alistóvar, con Gabriel Uribe, bueno, músicos de esa época aquí en Bogotá. Pero ya tenía su orquesta del Caribe, que llegó aquí en el 44, que fue distinta. ¿No?